Cabeza, hombros, rodilla y dedos Cabeza, hombros, rodilla y dedos Cabeza, hombros, rodilla y dedos Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y dedos Marcha, 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 marchemos todos Marcha, 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 cálgate el cuerpo Pies, barriga, brazos, mentón Pies, barriga, brazos, mentón Ojos y orejas y boca y mentón Pies, barriga, brazos, mentón Salta, 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 saltemos todos Salta, 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 ejercicia tus músculos Manos, dedos, piernas, labios Manos, dedos, piernas, labios Dos y orejas y boca y cadera Manos, dedos, piernas, labios Golpea, 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 golpemos todos Golpea, 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 ten un brujador sano Cabeza, hombros, rodilla y dedos Cabeza, hombros, rodilla y dedos Dos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y dedos Marcha, 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 marchemos todos Marcha, 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 cargate el cuerpo Panecillos de Pascua Calientes Panecillos de Pascua Calientes Amamos Panecillos de Pascua Calientes Uno por penique, dos por penique Panecillos de Pascua Calientes Panecillos de Pascua Calientes Amamos Panecillos de Pascua Calientes Uno por penique, dos por penique Panecillos de Pascua Calientes Panecillos de Pascua Calientes Amamos Panecillos de Pascua Calientes Si no tienes hijas, danos a tus hijos Si no tienes hijos, danos a tus hijos Si tienes ambos, danles muchos Panecillos de Pascua calientes Amamos panecillos de Pascua calientes Uno por penique, dos por penique Panecillos de Pascua calientes Panecillos de Pascua calientes Amamos panecillos de Pascua calientes Uno por penique, dos por penique Panecillos de Pascua calientes Panecillos de Pascua calientes Amamos panecillos de Pascua calientes Uno por penique, dos por penique Panecillos de Pascua calientes Panecillos de Pascua calientes Amamos panecillos de Pascua calientes Si no tienes hijas, danos a tus hijos Si no tienes hijos, dalos a tus hijas Si tienes ambos, dales muchos Panecillos de Pascua calientes Amamos panecillos de Pascua calientes Uno por peniquet, dos por peniquet Panecillos de Pascua calientes Las ruedas del bus giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran Por todo el día La bolsina del bus hace pip-pip Pip-pip-pip Pip-pip-pip La bolsina del bus hace pip-pip Por todo el día Los limpia parabrisas Hacen swish-swish-swish 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 Los limpia parabrisas Hacen swish-swish-swish Por todo el día La gente en el bus hace chatter, chatter, chatter Chatter, chatter, chatter La gente en el bus hace chatter, chatter, chatter Por todo el día El bebé en el bus hace wa, 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 el bebé en el bus hace wa, 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 por todo el día. La campana en el bus hace ding, 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 la campana en el bus hace ding, 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 por todo el día. Las ruedas el bus que irán y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas el bus que irán y giran por todo el día. Vine y robó sabio, sento en un roble. El menos que hablo, el más escucho. El más que escucho, el menos hablo, porque no somos como el búho sabio. Vijo búho sabio, sento en un roble. El menos que hablo, el más escucho. El más que escucho, el menos hablo, porque no somos como el búho sabio. Vijo búho sabio, sento en un roble. El menos que hablo, el más escucho. El más que escucho, el menos hablo, porque no somos como el búho sabio. Vijo búho sabio, sento en un roble. El menos que hablo, el más escucho. El más que escucho, el menos habló Porque no somos como el búsario Viejo búsario estando en un roble El menos que hablo, el más escucho El más que escucho, el menos habló Porque no somos como el búsario Viejo búsario estando en un roble El menos que hablo, el más escucho El más que escucho, el menos habló Porque no somos como el búsario El más que escucho, el menos habló El más que escucho, el menos habló